Buenas noches, Tuyupa, bienvenida. Hola, Suadija. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por prestarte a este directo y creo que va a ser interesante porque ya detrás de las bambolinas, antes de empezar, ya nos estuviste comentando un poco el guión que vas a seguir. Y yo creo que va a haber datos de lo más interesante. Por fin nos juntamos, ¿sabes, Feliz? Que como para coordinarnos en ese tiempo no es nada fácil. Hemos coincidido en otros canales, pero no en el mío. Pero bueno, yo quise como primera voluntad que primero nos conociéramos en persona. Pasamos un rato agradable ahí en Madrid con Charly. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, al principio de semana y la verdad que, bueno, pues mira, ya tocaba. Así que vamos a meter también en la sala al Señor de los Anillos, que es el que nos unió a todos. Buenas noches. ¡Eh, hola, Triun! Buenas noches. Cuántos años sin vernos, ¿eh? Qué tiempo, qué tiempo. Sin menos por aquí. Y hay muchas preguntas que me gustan desde aquí. Quiero aclarar también el tema de la visita a la reina de Tailandia. Mucha gente piensa que la reina de Tailandia viene allí para, yo qué sé, induntar. Pero qué barbaridad, ¿no? Es que, bueno, lo respeto en su opinión, pero a veces se ha pasado. Dice, pero cómo va a induntar. La reina de Tailandia vino a España, precisamente a Mallorca, para competir una, esa náutica, una vela, que están organizando en, a ver, ¿dónde están? En Puerto Portal, exactamente. Dice que están organizando a nivel mundial. Ha entrado allí gente importante, muy conocida en el mundo de la vela, ¿no? Y hay 13 equipos, 9 países, o sea, desde el día 26 de agosto, ella vino para competir hasta el día 4 de septiembre, creo que mañana, y ya irá a Tailandia. Pero están concentrando con su equipo de navegación, de, vamos, un equipo de casi 50 personas. Pero ella vino con su equipo para centrarse en una competición. O sea, deporte, es que no otra cosa. Pero la gente piensa que, ah, ha venido para tal. No, no, no tiene que ver. Nada, nada que ver. Solamente quiero aclarar. Lo que le importará a la reina de Tailandia es la licencia. Sí, exactamente. Poco y nada, vamos. No, sinceramente, poco y nada. Exactamente, vamos, nada, cero. Para los presos, ¿qué te pasa hace un rato? Una de las cosas que te ponen consejo para los presos es que den el menor número de detalles posibles de su vida fuera de la cárcel. O sea, que no digan quiénes son, que no digan quiénes son sus familiares, si tienen o no tienen. O si dejan de tener, para evitar que sea un blanco o un objetivo dentro de la prisión. Pero es que Daniel Sánchez, según tengo entendido, alardeaba de ello. Es una cosa muy... O sea, no me están queriendo que mi amigo fuera su rataní y alardeaba ser lo mismo. Y no es lo mismo. Sí, sí. Es que dicen que no paraban de presumir lo que él tenía, bueno, lo que tiene, y quién es él. Y para presumir que mira que yo soy famoso porque mi padre no sé cuánto y mi abuelo tal. Entonces van como diciendo, marcando territorial. Pero es equivocado. Es que lo que dicen que en... ¿Cómo es ese refrán que el pez muere por la boca o cómo se llama eso? Por la boca muere el pez. Sí, sí. Sí, eso. Algo así. Quiero decir que... Cada día voy a aprender cosas nuevas. Que tiene que ir más discretito. Tú no puedes presumir delante de una jaulía de muertos de hambre. Quiero decir, es que hay una posibilidad de que ganan algo. ¿Por qué están dentro de la prisión mayoría? La mayoría de ellos están allí, son narcotraficantes. Ok. Pero también asesinatos. Hay muchos asesinos. Entonces, claro, los santos no están allí. Ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Si tú vas presumiendo lo que tú tienes. Entonces hay mucha gente que están diciendo a su familia. Es que pasa, ¿eh? Pasa eso. Por ejemplo, Daniel dijo, yo tengo eso, tengo otro, yo soy rico, pues mi padre tiene tal. Y a ese otro preso que te están escuchando, lo van a decir a su amigo que está fuera cuando tiene visita, familia. Le van a decir, oye, ese me ha dicho tan, 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 tan. Y la puede investigar fuera y la puede tener problema. ¿Qué quiere decir? Que puede tener secuestro, matan por robar otra vez porque creen que tú tienes dinero. O incluso saben dónde alojan los hoteles a tu familia que viene a visitarte. Y hasta manda a alguien, las bandas que tienen ellos fuera, a por las personas, a las familias que creen que tienen dinero en hoteles. O sea, no cuenten cosas. Claro, exactamente. Él no se da cuenta de eso. No que en preso dentro te van a hacer algo. No, no. Los amigos de preso que están dentro, que los amigos que están fuera. Es que no ver que ellos, aunque están dentro, encerrados, pero tienen sus bandas fuera. Entonces, es peligroso todo eso. Entonces, hay gente que están casi, nunca abre la boca, por nada, solamente sí, no, qué tal, buenos días, buenas tardes. Porque son inteligentes y saben sobrevivir, observan cómo hacen los demás, qué es lo que dicen los demás. Y va poco a poco haciendo amigos, pero muy poco a poco. Cuando tú vas en plan de, ay, en plan súper colega, vamos, y tal. Cuidado. Porque ahí no se puede fiar de nadie. Es que te traicionan. Y como sepas algo de tu vida, te traicionan, vamos, inmediatamente. Es que eso está en el mundo de sobrevivir, en todos sentidos. Vale. ¿Tuyupa, hay algún tema así específico que te gustaría comentar con respecto al tema de la prisión? O sea, que te quede todavía ahí en el tintero. Lo digo para ver si respondemos a alguna pregunta. Si me aclaran algo. Todavía querías algo así, algo interesante que, algo más interesante. A ver, la prisión, lo que todo el mundo dice que dura, por supuesto, es una prisión, es para castigar. Obviamente que ellos preparan, instalan para mantener todos los presos peligrosos, están en orden. Y quien no estén en orden y van de chulito, todo el mundo dice, castiga y te van a castigar. ¿Y cómo es módulo de castigo? Pues te van a meter dentro de un, no es agujero, pero una habitación encerrada que tú no puedes salir de allí durante de tres veces. Sin ver luz, sin ver nada. O sea, hacen tu vida allí dentro. La gente tiene miedo, tiene temor de eso. Pero, claro, pero si ellos no castigan de esta manera, entonces, ¿qué van a decir? ¿Por qué? Porque están educando a un asesino. O hay muchos que están asesinando más de diez o quince personas, no uno. O sea, hay gente que ya asesina por el sistema, como le parece normal. No quiere decir, ah, asesina uno. No, no, no. No, incluso uno, que yo lo sé, que están allí de pena capitán, ahora están esperando, pero creo que no la van a dar en Perón Real para nada, porque se han asesinado quince personas. Y en toda vida dicen que algo normal. O sea, como no recapacita. Entonces, esa gente cada día que buscan jaleo, que quiere, le gusta pelea, le gusta jaleo. No tiene nada que perder, ¿no? No, no, y luego quieren provocarte, para que tú entres y empiezan. ¿Sabes por qué son muy listillos también? Porque ya es que son malos. Es decir, que intenta provocarte hasta donde tú puedes, ¿no? En tu mente, hasta donde tienes tu control de tu mente. Y si tú pierdes tu mente, pierdes papel, entra a esa provocación. ¿Y qué hacen? Cuando entra provocación, los guardianes no vienen a decir quién ha empezado y quién es la víctima, no. Los dos en castigo. Y a castigar los dos. O sea, que quiere decir que como otro le da igual castigo, que le da exactamente igual, pero quieren que tú entres en agujero de castigo. ¿Sabes? Entonces, cuidado con eso. Y además puede perder todos los privilegios que tenga. Porque la cárcel también va ascendiendo de posición, pero si cometes alguna infracción, ese ascenso... Sí, te multas seis meses. Son seis meses más que tú no puedes pedir nada, nada de nada. O sea, entonces es una como acumulación de los puntos. Una vez que hacen pequeñas tonterías, seis meses. Y otra vez, seis meses. O sea, van castigándote todo el rato así y no tienen nunca posibilidad de tener buena carne. De una tontería que tú haces, te pierden posibilidad de seis meses de carne. Entonces nunca te van a evaluar de ahí. O sea, los guardas allí van con porra, bastón, algo, o van desarmado. Sí, sí, van con porra, pero yo solamente sé que si hay que castigarte, te lo hacen. Por eso están educados y están preparados para eso. En Tailandia tú tranquilo que los guardianes no tengan porra para comer. No es como aquí en Porra España que está rico. Hoy leí yo el artículo de una... Aquí los funcionarios no llevan armas ni llevan porra. Ah, no, ahí sí. No tiene que ser con las manos, nada más. Y son muy rápidos, ¿eh? La porra va, bueno, pim, pam, pum. O sea, no tengas piedad porque es así. Hoy leí yo un artículo de una mujer que tenía a su marido preso en Suratani. Y dice que allí les pegan con palos. O sea, las guardas con palos, con palos de madera. O sea, las porras serán de madera porque son palos de madera. O sea, y aparte otra cosa que tienen allí muy común es que a lo mejor a cada día o a dos veces al día llegan y te hacen un registro y te ponen pelotas. No, no, pelotas tienen que estar. Pelotas van a ver uno u otro. Vamos, cada uno va estudiando ya cómo tienen pelotas cada uno. Porque la van a ver cada día o casi cada día. Cuando te hacen registro, te prohíben ni casoncillos, ni boxa, ni nada. Todo pelotas vivos. Es así, claro. Porque si no, ¿cómo van a registrar? Porque allí dicen que dentro de tu box o tu casoncillo meten algo. Entonces, para registrar tienen que estar completamente fuera todo. Todo. O sea, van a ver nada. En pelotas. ¿Por qué hubo tanta confusión de si habían trasladado o no a Daniel Sancho el mismo día, el día siguiente de la sentencia? Yo, en un primer momento, a mí me confirman desde CosaMuy, de la prisión, que Daniel Sancho seguía en CosaMuy. Sin embargo, desde Suratani decían lo contrario. Yo, en un primer momento, la sospecha, bueno, y sigo manteniéndola, es que no querían que tuviésemos imágenes de Daniel Sancho. Pero, claro, por un lado, yo sospechaba tanto del gobierno tailandés, que sigo sin entender por qué no quiere que haya imágenes de Daniel Sancho, cuando no se privó tanto de Segarra, por ejemplo, que tenemos imágenes bajándose del autobús, en canquilletado y demás. Incluso con el mono marrón, ¿eso qué significa? Que eso no lo podrá aclarar Tuyupa, cuando llevan la uniformidad marrón, es que todavía la sentencia no es firme. Por lo tanto, esas imágenes que veis de Segarra con el uniforme marrón, es porque todavía su sentencia no es firme y no se cortaron para que lo viésemos en todos lados. Sin embargo, con Daniel Sancho se están privando mucho. Entonces, por un lado, pensé que podía ser por parte del gobierno, pero por otro lado, también llegué a pensar que el despiste, porque ¿cómo llega la información de que Daniel Sancho está siendo trasladado? Pues, según se cuenta, Daniel Sancho habla con el corresponsal de EFE y le comunica que lo van a trasladar. Claro, a mí eso me resultaba muy sospechoso. Si te van a trasladar, lo mejor es que llames a tu padre. No te llames a Barca y le digas, oye, que me van a trasladar. Entonces, claro, a mí me sonaba a despiste para que esa imagen solo la grabase el documental de HBO. Llegado el momento, ¿no? Que era un despiste ahí y, como todos sabéis, que las cámaras de HBO están por ahí por Surataní, o sea, por cosas muy que estaban, intentando grabar todo lo posible y llevarse las exclusivas de todo. No sé si recordáis cuando terminó el juicio, el cabreo tan monumental que se tomó Balfagón con un periodista que entró en un bar, que estaban cenando, creo que era Rodolfo o Chiveras, y después se supo que se cabreó porque los de HBO estaban grabando en ese momento. Entonces, claro, también me hizo pensar que podría ser el despiste por parte de la propia defensa para conseguir que esas imágenes solo se grabasen por parte de HBO. Pero realmente la cuestión es que se trasladó al día siguiente, o sea, al final se confirmó que fuera el día siguiente, sin mucha explicación porque no era un presurgente. Entonces, el gobierno tailandés está claro que lo ha hecho, para mi parecer, con toda la intención de decir, a partir de ahora ya, Daniel Sancho no es el privilegiado que era cuando estaba en Cosamón. Y además yo creo que todo lo que tiene que ver con Daniel Sancho les ha supuesto un despliegue policial importante, que supongo que eso es un follón para ellos, porque ellos dirán, ¿qué necesidad hay de estar reforzando esto? No sé qué, quitarle vacaciones a la gente para que venga aquí. O sea, que para ellos también será un coñazo. O sea, yo creo que también los tailandeses dirán, mira, vamos a quitarnos el asunto este de encima ya y olvidarnos ya de Daniel Sancho, ¿no? Porque no sé hasta qué punto a Rodolfo, esto ya, y me salgo del tema criminológico, no sé hasta qué punto a Rodolfo le gustaría o no que apareciera en el documental, pues su hijo vestido de marrón. Si yo fuera él, como padre, lo evitaría, ¿eh? Se puede hablar del caso sin que aparezca esa imágencia. Sí, lo que Trump y yo hemos analizado hace unos días, y yo como ya tenía, yo no me atrevería a decir dónde iba en su destino, y yo no quería mojarme todavía del tema de Suratani hasta que no lo confirmé. Entonces el lunes, creo que ayer llamé a Trump y dice Trump ya está súper confirmado que estaba en Suratani. Y luego mi teoría, como claro, ellos ahora han cambiado porque ese Suratani es la nueva prisión, están todos completamente nuevas, hace menos de dos años, ¿no? Entonces, la antigua la condena máxima, lo que he dicho, que es hasta 20 años, ok, pero es que la nueva ahora la condena hasta pena de muerte. Claro, y yo digo, wow, porque como Suratani siempre la condena máxima 20 años, la antigua, así que la olvidamos ya, porque ya no existe, entonces tenemos que centrar en la nueva, que la condena máxima a los prisioneros, es como Banhuang, tan igual como Banhuang, en pena capital, hasta pena capital. Simplemente si algún día tiene que ejecutar aquí en la única sitio, en el único sitio que permite ejecutar solamente Banhuang, ¿vale? Pero en Suratani la nueva ya puede condenar a los presos hasta máximo en pena de muerte, o sea, es alucinante. Y yo en mi teoría pienso, y creo, que normalmente lo que hemos hablado entre un y yo otro día, que para mover, trasladar a cualquier preso, necesitan hacer muchos documentos, muchos, y tienen que avisarnos a la otra nueva prisión, que van a ir a ese preso, y tienen que ordenar por el juez y todo, ¿vale? Pero, ¿por qué, caso de Daniel, como que iba con tiempo demasiado, para mí menos de 24 horas? Porque hay interno que ya tenía muy claro, o sea, lo que ha dicho Félix también, como que ya tenía ganas ya, como quitándolo ya encima, porque ya da muy, muy, muy mala fama ya para Pangan, o para Copangan, para Samui, a ellos no les interesa eso, porque es un punto importante de zona turista, y a ellos no les interesa que están, como todos los días las prensas están allí, que no les interesa esa imagen para nada. A lo mejor desde el mismo momento del veredicto, o sea, de redactar la sentencia, ¿te acuerdas que lo estuvimos hablando? Dijimos, bueno, desde el momento en que la sentencia se redactó, o por lo menos que se revisó por el Tribunal Superior, a lo mejor ellos ya dieron la orden interna de preparar el traslado del pedido, ¿sabes? Sí, sí, por eso, porque por eso ha hecho traslado tan, tan rápido, sí. ¿Podemos directamente hablar de Suratani? Hombre, vamos a centrar en Suratani, yo creo que hay mucha gente que le interesa también, ¿no? Y muchas preguntas como diciendo que, ¿cuándo, qué día puede visitar la familia de Daniel? O sea, es que cuando entran los reos, ¿no?, en cualquier preso nuevo, para trasladar, cualquier, puede venir desde el hospital, algún prisionero que está enfermo, lo que sea, ¿no?, pero de fuera adentro tienen que pasar siempre en cuarentena, siempre, obligatoria por tema de COVID, y en Tailandia es muy severo con tema de las enfermedades y todo, que tienen miedo, porque tú imagínate, decían, ¿quién cogen COVID? Y metía ahí un módulo para, junto con todo el mundo, o sea, por el día engorda. Entonces, en ese jueves, ese jueves que viene, bueno, este mismo, dentro de dos días, ya puede visitar en su familia, porque ya pasando en cuarentenas y todo, entonces ya puede hacer la visita a la familia, pero luego, en una visita después, o sea, como la primera vez, porque van a ver como su familia es la primera vez que van a hacer la visita, no cuenta en Samui, no tiene nada que ver, por lo cual, empiezan de cero, entonces ya en jueves ya puede visitar. Y después, ya no es jueves, es los miércoles, una vez a la semana, los miércoles, y tiene que pedir, hay que rellenar, como diciendo, la fecha, el horario, y todo como todo el mundo, que no puede ir ahí de sorpresa, diciendo, hola, estoy aquí, como estoy cerca, voy a hacer la visita. No, tiene que pedir una cita como previa, y ellos tienen que decirte qué día puedes, y qué fecha, y qué hora, y todo eso, porque hay muchos, muchos presos que tienen visitas, entonces tiene que ser todo en por orden, o sea, ya se acabó todos los privilegios, y todo eso, ya no puedes, ¿sabes? Porque, ¿cuántos presos hay aproximadamente en Suratán? Yo creo que ya, yo creo que he superado ya 4.000 y pico, sí, 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 incluso como son mezclados entre mujeres y hombres, aunque son distintos módulos, las mujeres van a estar en el módulo número 9, son presos de mujeres, son muy poquitos comparando con los hombres, pero como hay entre hombres y mujeres, no como Ban Juan, o sea, Ban Juan es solamente hombres, o sea, no existen mujeres ni nada de eso, pero Suratán está entre mujeres y hombres, sí. Y luego ellos ponen módulos para los nuevos presos que acaban de entrar con cuarentenas y todo, van a estar en el módulo 8, entonces el módulo 8 es el módulo de recibidos. La verdad acá está el día 5 de septiembre, o sea, ya el 5 de septiembre ya sale de cuarentena, ¿no? Sí, pero a ver, no sé si será como en España, aquí hay una especie de módulo de clasificación que se llama, entonces tú llegas y en tanto la junta de tratamiento aquí en España decida dónde te metes, aunque ya haya pasado la cuarentena, en tanto lo decidan, te dejan ahí por ahora y luego dicen, vale, pues este tío por sus características, por su delito, por lo que sea, tienen que ir a tal módulo, que a lo mejor no es automático, igual tarda un poco más. Yo por lo que he leído en el manual de presos, que lo he pasado hace un rato, lo vimos esta mañana, la asignación del módulo depende del delito que haya cometido, o sea, depende de varios motivos, el delito, el comportamiento, en prisión, pero claro, él ahora mismo estará en una prisión nueva, comportamiento en prisión. Sí, pero allí la hay ninguno, quiere decir que son todos presos peligrosos. Claro, pero el tipo de delito es el tipo de condena, es preso por 15 años y él, por ejemplo, está a cadena perpetua, o sea, es una condena muy alta, el tipo de delito es asesinato con premeditación, que es lo máximo en el código penal, o sea, quiero decir, en el artículo 289 heriría uno de los módulos, en teoría, más complicados en ese sentido, ¿no? Además, otra cosa que tampoco hacen distinción entre preso con condena firme y preso sin condena firme, tampoco hay distinción, la única distinción que existe en ese sentido es a la hora de poder acceder a ciertos privilegios, la gente con la condena firme ya puede acceder a esos privilegios y él no todavía. Yo lo que veo que cuando terminan la cuarentena, en ese jueves, aquí lo tengo yo apuntado, que hay en dos módulos, dos módulos que es entre módulo 5 y 7 para condena firme, pero como en todo día no están condena firme, van a estar en módulo 6, que es como máxima seguridad. Y entonces la máxima seguridad, hay gente que está esperando apelación y muchos reos allí, no está esperando, pero en máxima seguridad, que van a estar en módulo 6. Y luego ya en módulo 1, creo que todavía le faltan años, porque en módulo 1 es la cocina. ¿Y quién puede hacer la cocina? Son todos los presos que faltan muy poco tiempo para salir y tienen que tener muchas ganas, mucha confianza a los guardianes, que dicen que, claro, el jefe confía en ti porque ya te conoce cómo eres y saben que te van a salir dentro de nada, menos de un año, menos de pocos meses, entonces ya están cocinando. Nadie puede entrar allí más que los prisioneros, que ya falta muy poco tiempo para salir. Y luego ya módulo 3 es enfermería, o sea, ya la enfermería. Entonces hay cosas allí muy interesantes, pero seguramente que van a estar en módulo 6, máxima seguridad, hasta que no llegan a, hasta que condena firme de apelación, ¿no? Ok, vale. Y después de eso, ¿cuál es el panorama diario, a lo mejor, que hay en una prisión de Tailandia como Suratani? O sea, ¿la gente qué hace durante el día? Eso viene en el manual, si quieres te lo leo. Vale, en el patio, no, pero yo quiero saber la realidad, no el manual. Joder, en el manual se viene la rutina, en serio. El que quiera leer el manual, que vaya al directo de esta mañana de triunfo. A ver, pero triune, tú le das un punto un poco, a ver, ¿qué es lo que tú has leído? A ver, yo te digo lo que dice el manual de la rutina, ¿vale? A ver. Yo tengo que coger el translator, porque yo no soy... Muchos tareas, ¿no? A la mañana le llevan el café con churros, ¿no? Sí, sí, sí. Escúchame, dice, actividad. A las 5 de la mañana, llamada para despertarse. Y el desbloqueo de la celda. A las 6, control de antecedentes, o sea, el tema del control de personal. El chequeo, el número y a la ducha. Seis y media de ejercicio. A las 6 y media de ejercicio. A las 7, el desayuno. Un desayuno. Supongo que depende de los días. A las 7, perdón, a las 8, asamblea para la ceremonia de izamiento de la bandera, acompañado por el himno nacional tailandés. Toma, eso tendría que ser aquí en España también. A las 8 y media, y esto ya aparte de sí que digo yo que... Sí, que vayan a trabajar, asignándoles. Estudio, formación de trabajo, participación de los problemas. Los destinos. Aquí se dicen los destinos. Aquí se dicen los destinos. A las 12, el almuerzo. A la 1 de la tarde, otra vez estudio, profesión, trabajo, participación. A las 3 y media, deporte y tomar la ducha. A las 3 y media de la tarde. A las 4, la cena. Y a las 5, control. Control otra vez de celda. Pero sigue, sigue. Y además, hasta las 9 de la noche. O sea, hasta que empiezan otra vez de nuevo. Esto es cíclico. Sí, la rutina es parecido en Banjoa. ¿A qué hora es la tele? Bueno, parecido, no es casi igual. Dicen que tienen una televisión en los módulos, donde les ponen unos programas. Bueno, seguimos. A las 6 de la tarde, ponerse de pie para el himno nacional tailandés. A las 9, prácticas religiosas. Y luces apagadas. Y el fin del día. Y luego empieza otra vez de nuevo ya a las 5 y media de la mañana. Y así durante años. Sí, sí. Y también me gustaría que sepa, porque mucha gente pregunta, no, oye, pero, ¿cómo es el tema de la comida de fuera? Una compra por internet y todo. Pero, claro, una manera de hablar para que la gente entienda que es compra de internet. Que es que ningún prisionero puede actuar en internet, ¿no? Para nada. Pero es una forma de decir que compra online. ¿A través de quién? A través de los guardianes que ellos están controlados. Entonces, por ejemplo, mañana, Félix, quieren comer arroz frito, con dos huevos, con un pollo, lo que sea. Puedes pedir lo que quieran, no supera a 12 euros al día. O sea, cuando ya terminan 12 euros al día, pues hagamos. No hay más compra al día. Entonces, te permiten 500 baht al día. Luego, hasta 15.000 baht al mes. Ok. Entonces, 12 euros, tú puedes pedir lo que quieras a un guardian. Tienes que escribir una carta de menú, lo que te apetece comer. Y luego, ese guardian te van a hacer una compra a través de online por ti. Quiere decir que ningún preso puede acceder. Pero sin guardian, sí. Entonces, ellos, porque saben qué tienda van a traer, ¿no? Es como un trabajo conjunto. Entre la prisión y el restaurante. Entonces, no hay nadie más que pueda traer comida más que ellos. Por lo cual, nadie puede tener la visita de ningún prisionero que no puede llevar ninguna comida, ni un pastel, ni nada de nada. Ya se acabó la fiesta. Ya no hay comida de fuera. ¿Por qué? Porque ellos dicen que están en Surazani, que es una prisión ahora mismo, máxima seguridad. No puede, ya, vamos, ni siquiera un grano de arroz, que se olvida. Si quiere comer, hay tres comidas al día, dentro de la prisión, y puede acceder a la compra hasta 12 euros al día. Pero con 12 euros, yo tengo entendido que la comida en Tailandia es bastante económica. O sea, con 12 euros. Sí, sí. Se come bien, ¿no? Hay comida, cada plato, te puede costar como un euro, un euro y media. Eso digo, que te come bastante bien. Sí, sí, exactamente. Imagínate, 12 euros. El problema está el montón de gente que hay alrededor tuya esperando a quien tiene esa comida. Claro, porque hay muchos que no tienen ni un euro para comer. Exactamente. Y como tú vas cada día comiendo bien delante de ellos, ese va a tener un problema. Ahí va. Ahí va a tener un problema. Que todos los días, te llegas de un pollo y un par de huevos fritos, igual le puedes entrar malamente a alguno, ¿sabes? Estamos hablando de 360 euros al mes en comida que podría gastar Daniel Sancho. Y qué forma para, sí, me gustaría también, qué forma para depositar ese dinero, ¿no? Hay tres formas. Una, directamente entregan ese dinero, allí mismo aguardian y ellos lo van a hacer en la cuenta de cada preso. Entonces, la entregan ellos y allí van a tener. O otra manera es como directamente, como un giro postal. ¿De banco? Yo creo que sí. No, y en giro postal yo creo que es como un cheque, algo así. Y después la transferencia bancaria. La puede hacer desde cualquier parte del mundo, tiene un número de cuenta, entonces ya hacen transferencias. Puede hacer en tres formas. Pero el precio no tiene acceso al dinero, ¿eh? No, se refiere, claro, se refiere que la familia, es lo que se llama aquí el peculio, la familia le ingresa. La familia le ingresa al interno de esa manera y luego el interno se lo pide al guarda o al que sea y el guarda lo gestiona. Exactamente. Aparte de dentro de la propia prisión hay un economato también, que aquí sería el economato. Ahí tiene otro nombre, que no me acuerdo el nombre que recibe, que pueden comprar comida en ese propio economato. Y las visitas, cuando van a verlo, pueden dejarles comprado cosas allí también. Sí, sí, hay una tienda de souvenir, puedes comprar tu jaboncito. Tú, 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 tú la tarifa acordás de ti. Sí, sí, sí. Y a, ¿cómo se llama? A la nevera. Esa tontería, dice, fíjate, un detalle muy importante, dice lo que más vende y un precio, por ejemplo, de fuera, fuera de mercado, en cualquier supermercado que estamos allí, un bote de vaselina, huele de balen, no llegan a un euro. Pero allí están vendiendo a como 500 baht. La demanda. Porque es lo que más demanda, lo que más necesita. Te lo juro, todo el mundo necesita vaselina. Imagínate para qué, para suavizar los labios y cosas así. Madre mía, madre mía. Bueno, y entonces, dentro de esa dinámica y demás, se supone que los familiares podrán visitarlo una vez a la semana. Pero entiendo que Surataní no tiene las mismas conexiones que tiene Bangkok, ¿no? O sea, quiero decir, para un extranjero, tiene que ser más problemático organizarse para decir, oye, me voy a quedar durante varios días en Surataní. Pues, supongo que no habrá una oferta hotelera como Bangkok, ni nada por el estilo. Y luego, también, puede ir, por ejemplo, a la misma vez, no más de tres personas. Que si miras, aclarar una vez, pues van tres juntos, ya está, en una vez. También hay tele... Claro, días a 15 minutos de visita, ¿eh? No más. Tele... Visita, o sea, por Sky o Line, o sea. Sí, sí, como videollamada. No sé si Surataní la tiene, pero, por ejemplo, CosaMuy sí la tenía. Surataní, que no lo imagino que también. O sea, para los presos extranjeros, nos facilitan la visita por video... Sí, por videollamada, a través de Line, sí. Igual que aquí. Aquí también existe eso. Y háblanos de las celdas. ¿Cómo son las condiciones de las celdas? Ese famoso vídeo que hemos visto en la televisión, que lo que se veía era la prisión de CosaMuy, no la de Surataní. ¿Cómo son las celdas? Qué barbaridad lo que... Me había enviado ayer a varia gente, ¿no? Que la había visto en la tele y tal, que la sacó, como yo no lo vi, la tele. Entonces yo me quedé como alucinando. Pero es que manera, otra vez, engañando al público, en telespectadores. Pero esta prisión hace ya más de 20 años o más. Y luego le hicieron como si fuese... Ah, qué morbo, dramático, es lo que más vende. Pero esto es mentira. ¿Y a través de quién? Otra vez, a través de Alvarito, que es súper profesional. No sé por qué inventa cosas. Hacen 20 o 30 años en Cuanjian Prisión en Tailandia, con dinero, puede comprar televisiones, teléfono móvil, lo que quisiese. Incluso drogas, pistola, todo. Ponen dinero. Bueno, pero hubo tantos problemas de eso, de delincuencia dentro de la prisión. Hay muchos asesinos asuandos, o sea, sicarios, dentro con la pistola y matan como pum, 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 a quien sea, 10, 12 personas a cargar entre ellos dentro de la prisión. Fue como descontrolado, desmadre total. Dice, ¿cómo puede ser eso? Y había más drogas dentro de la prisión que fuera. Entonces ella empezaba una reunión diciendo, ¿pero cómo puede ser esas cosas? Entonces ella fue totalmente, empezaron a controlar la salida, la entrada, quién entra, quién sale, todo. Hasta que ha podido cambiar completamente todo, hasta el día de hoy están todos limpios. Por eso ellos dicen que la prisión blanca, cuando ves un nombre de Tailandia blanca, quiere decir que fuera de drogas, que no existe ni la droga porque están haciendo control, pues de repente dos veces a la semana o una vez a la semana, aleatoriamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora nadie puede tener nada. ¿Por qué? Dice, se acabó ya en chollo, ya no puede tener teléfono móvil, obviamente, no puede tener nada de nada, solamente una televisión que tiene un cable interno que puede ver en documental lo que ellos quieren que tú lo veas, pero tú no tienes conexión nada afuera, no sabes las noticias, telediarios ni nada, no sabes nada, solamente telenovelas, documentales, cosas así dentro. Pero, tan controlado todo y luego como ha sacado ese periodista diciendo que hay un prisionero o algo así que puede tener teléfono móvil, claro, pero hacen veinte y tantos años, es que no habla actualidad, es que la crean un morbo para que la gente, ¡uy! Pero es que inventan cosas. Es que quiero aclarar una cosa, hay un debate por ahí por el chat de que si, ¿cómo nos reímos de la vaselina? Os voy a decir una cosa, la persona que quiera abusar sexualmente de otra, agredir sexualmente a otra, no se preocupa de usar vaselina. O sea, si una persona consume vaselina y compra vaselina es de entender que lo hace porque la va a usar porque quiere usarla. No sé si me explico, o sea, al comprar vaselina lo que estoy diciendo es que el que abuse, si van a abusar de un preso, no es que la gente se cree que nos está mordiendo del abuso, si van a abusar de un preso, el que abusa no va a comprar vaselina, o sea que la vaselina la compran porque la quieren usar, porque quieren hacerlo. Sí, y luego hay un reo que están haciendo negocios dentro, ese es muy típico también porque tiene que buscar la vida, ¿no? Que ellos compran vaselina el precio como cuando no ha subido tantos, empezan a comprar, pero también tiene límite, que dice que tú no puedes comprar máximo uno al mes, algo así porque sabía que es limitado. Entonces tú tienes dinero, ¿no? Feliz, tú dices, vaselina vale un euro ahora mismo, pues pero dentro de la prisión valen como cinco. Vale, ok, me lo compro cinco. Tú lo has comprado, pero tú no puedes acceder más, entonces tú dices, José, cómprame uno. Y yo te regalo algo, lo que sea, José compra uno, dice, tú yupas, cómprame otro, y yo lo compro otro y yo te lo dejo a ti porque es tu negocio. Y luego ya no quedan más, agotado vaselina. Y tú dices, yo, Félix, tengo, pero claro, todo ese secreto dentro, porque está prohibido las ventas así. Y tú le pides en precio lo que tú quieras, 20 euros, 25 euros, vaselina carísima. Es un negocio que estás haciendo dentro. Es lo que se llama aquí el KIE, el KIE es el que en la prisión es el conseguidor, el que consigue esto, el que consigue lo otro, el que se va bien con los guardas, es un intermediario, un pequeño banquero, digamos, que se dedica a ese tipo de cosas, a conseguirte cosas, a facilitártelas. Eso pasa en todas las prisiones. Pero a lo que yo me refería, tu yupas, tal y como estás hablando tú, las prisiones entonces en Tailandia actualmente, como Suratani, son tan herméticas porque aquí en España... Por supuesto. Las prisiones, siempre aquí en las prisiones entran drogas. No, no, no. Por supuesto porque es nueva también. No, 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 no. Porque es la nueva, acaba de... es un todo nuevo sistema hace dos años máximo, hace dos años. O sea, es como todavía lo que dicen, huele todavía la pintura. O sea, recién inauguró, creo que en abril, en año pasado. Aunque ya terminó ese edificio hace dos años, pero acabaría de inaugurar hace nada, un año y pico. Entonces, nuevo, todo el sistema nuevo, nuevas instalaciones, igualito que Banjuán. Porque Banjuán, la gente que dice, pero ¿cómo puede decir esa barbaridad que tú en documento eso que todo es nuevo, que no me lo creo y tal y cual? Pero Banjuán era lo peor, lo peor de lo peor. O sea, hay asesinatos, lo que te dije, hay contrabandos, hay todo. Hacen 20 años, 25, incluso hace 15 años para acá. Pero como ha cambiado todo, ha renovado todos los edificios que hay dentro de Banjuán, ha hecho todo nuevo. Nuevos módulos, nuevas instalaciones, la cámara que no había, ahora había la cámara de vigilancia. O sea, todo eso nuevo, igual que Suratani. Entonces, ese sistema, claro, parece todo nuevo. ¿Por qué? Porque eso lo ha hecho todo nuevo. O sea, no tiene nada antiguo, la nueva pintura, todo, todo. Una celda en Suratani, ¿cómo es? ¿Cuántos presos de promedio pueden dormir? ¿Dónde se duerme? ¿Si es encima colchoneta? ¿Si es en el suelo? Sí, sí, sí. Siempre en el suelo por costumbre de nosotros. Exactamente. Los costumbre antiguos de los tailandeses dormimos en el suelo, como un tatami, ¿no? Como un tatami, con... No podemos... Hay mucha gente todavía no se acostumbrada a eso con chon tan blandito. Sí, sí, sí. Ellos quieren como unas tirillas así, ¿cómo se llama? Tirillas. Que sean muy... Sí. Tirillas, tirillas, tirillas. Que sean duras. Pero no, pero aquí no hay supermantas, ¿eh? Aquí no hay... Sí, 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 sí. No, no, no. En suelo, pon una mantas en suelo y otro para tapar, otra para hacer almohada. No te están obligando que hay que hacer lo que sea, pero te darán tres cada preso. Entonces, ya haces lo que tú quieras con los tres, ¿no? Eso es lo que hay. Y duerme allí, pues más o menos, depende, 20, 25, incluso hasta 30. Pero yo creo que en promedio como 20, 25 presos por cada senda. Y los baños, los baños... Hasta 40 años que yo escuché. Además, hay una particularidad. Y esto sí que lo puede confirmar. Exactamente, exactamente. Hay una particularidad. En el budismo y la religión principal en Tailandia es el budismo. Como los pies no pueden tocar la cabeza. Entonces no duermen con las cabezas en los pies de los otros, sino que duermen pies con pies. Porque ellos no pueden tocar, se considera la cabeza lo más sagrado y los pies como tal. Entonces, para que no toquen las cabezas con los pies, duermen pies con pies. Sí, cabeza con cabeza o pies con pies. Sí, pero también hay muchas veces que cuando ya no tiene más sitio para poder dormir así con los pies encima de la cabeza o cerca de la cabeza, le piden perdón otro reo. Como que piden un perdón como con compromiso, como diciendo que no te falta respeto, pero es la única manera que puede dormir, más o menos, ¿no? Y le piden perdón y ya está. Es un perdón de corazón. Entonces ya, ok, no pasa nada. Los baños están en las celdas, fuera de las celdas, como son los baños. Hay fuera de la senda, pero cuando hay dentro de la senda hay un agujero, ¿no? Que tú te sientas allí, cupilla. ¿Para qué? Para evitar que no salga de noche. Porque ellos cuando cierran la puerta, sobre las cuatro o cinco, la cierran y se acabó. Hasta el día siguiente no vendrá ningún encurrión para abrirla. Entonces, cuando alguien tiene necesidad, obviamente que hay muchas horas allí esperando hasta que amanece. Entonces, puede hacer cualquier cosa, no sé, de tus necesidades. Entonces, hay un agujero, así, una forma de agujero, pero no tiene nada para tapar. Quiere decir que todo el mundo te ve. O sea, mientras que tú estás haciendo tu visita en baño, tu retete, tus compañeros te ve qué es lo que ha caído, ¿sabes? De tu... eso. Y qué olón había. Y como tú estés durmiendo al lado del lácteo, por figúrate. Exactamente, qué es lo que tú habías comido. Dicen que me están contando que, claro, los nuevos, sobre todo la gente que no están acostumbrados, la comida talendesa que a veces está fuerte, con picante, o sea, tiene una diarrea que flipa en primer día. Y te van a visitar toda la noche en retete, imagínate, con ruido, lo que hacía con... Bueno, dicen que allí... ellos dicen que allí no tiene llave rubénza. Porque todos... tus compañeros te están viendo lo que tú estás haciendo. Y tú estás viendo de ellos como, bueno, estoy haciendo allí y es lo que hay. No tiene para taparte ni nada de eso. O sea, estás haciendo delante de los demás. Dice, es una... un sistema lo que hay. Dice que es así. Y fuera también, cuando tú estás saliendo fuera de tu senda, cuando están en patio, tienen cuarto de baño, pero lo mismo que dentro de la senda. Sin puerta, sin nada. Lo que tú hagas, todo el mundo te ve. Dice que llega un momento ya que te acostumbras. Da igual lo que tú veas. O sea, todo lo que tú haces allí, en agujeros, van a ver en todo el mundo. Los olores, la forma, de lo que haces. No hay que ser tan específico tampoco, que se imagina uno. Te troncha de la risa, tu yupa, pero ríete. Ya, pero... Imagínate, yo... Pero es que yo sigo pensando que le tengo que dormir al lado, porque... Es que ese agujero está en la celda. O sea, quiero decir... Y están afinados. Sí, sí, sí. A alguien le toca poner la cabeza justo al lado del agujero, ¿eh? Exactamente. Pero la norma es, quien entra en un timón, duerme al lado del retete, al lado del baño. Con lo cual, en Daniel, la van a tocar dormir al lado del agujero. Entonces, me has contado que cuando van a hacer pipí, a orinar, claro, vosotros los hombres, orinan en pie. Claro, salpica a todos. O sea, imagínate, en ese momento la llamaba la cervecería. Es como que tú bajas la barra de cerveza. Pues lo mismo. Con espuma y todo. Eso es lo que me has contado. Yo qué sé. Lo estás pintando de escándalo, ¿eh? Imagínate, claro. Todo el que estaba en la senda, de esa senda, tiene que pasar por un cuarto de baño para dormir. Por lo cual, dice, ya terminó mi turno. Ahora que venga nuevo y a sustituir por mí. Es así, es como un sistema. Claro, nadie quiere dormir al lado del retete, en baño. Pero la van a tocar en último. Pasará como las prisiones de aquí, que luego hay normas internas. Me refiero a normas de los propios presos. Están las normas del centro y luego están las normas de los propios presos. Los códigos que se forman. De hecho, hay un encargado de cegra. O sea, dentro de la cegra hay uno que es el que manda. Sí, pero lo hace en turno. En turno una hora. Es el que manda. Sí. Sí, es como el que le van a pedir responsabilidad. El tutor de cegra. Lo llaman el tutor de cegra. Por lo menos se ponen los papeles. Sí, sí, sí. Pero lo hace como la toca una hora cada persona. En guardia. Sí, en guardia. Entonces, yo termino una hora, va y despiertan tu compañero. Oye, te toca. Le levanta besa y tú van a dormir. Pero ven así, turnando, hasta el día siguiente. Siempre hay, como siempre se dice, que hay un pez más grande, ¿no? Seguramente. No, pero van a estar módulos máxima de seguridad. Pero no en. Es que con otros reos que están como en. Que son como asesinatos. Y que seguro que no han tenido una vida tan fácil. Seguro que no tienen tanta mano izquierda. Porque cuando pisan allí con los malotes como en, nadie quiere ser inferior. O sea, ya empiezan allí, lo llamo a los gallitos, ¿no? Y allí ya, cuidadito. Porque son para mí. Claro, es que tú estás juntando. Tú eres un asesino. Tú te van a mezclar con otro asesino. Quiero o no, tu grado de asesino es igual que otro. La prisión, lo que todo el mundo dice que dura, por supuesto, es una prisión. Es para castigar. Obviamente que ellos preparan, instalan para mantener todos los presos peligrosos. Están en orden. Y quien no estén en orden y van de chulito, todo el mundo le dicen, castiga y te van a castigar. ¿Y cómo es módulo de castigo? Pues te van a meter dentro de un, no es agujero, pero una habitación encerrada que tú no puedes salir de allí durante tres veces. Sin ver luz, sin ver nada. O sea, hacen tu vida allí dentro. La gente tiene miedo, tiene temor de eso. Pero, claro, si ellos no castigan de esta manera, entonces ¿qué van a decir? ¿Por qué? Porque están educando a un asesino. O hay muchos que están asesinando más de diez o quince personas, no uno. O sea, hay gente que ya asesina por el sistema, como le parece normal. No quiere decir, ah, asesina uno. No, no, no. No, incluso uno, que yo lo sé, que están allí de pena capitán, ahora están esperando, pero creo que no la van a dar en Perón Real para nada, porque se han asesinado quince personas. Y todavía dicen que algo normal, o sea, como no recapacita. Entonces, esa gente cada día que buscan, jaleo, que quiere, le gusta pelea, le gusta jaleo. No tiene nada que perder, ¿no? No, no, y luego quieren provocarte, para que tú entres y empiezan. ¿Sabes por qué son muy listillos también? Porque ya es que son malos. Quiere decir que intenta provocarte hasta donde tú puedes, ¿no? En tu mente, hasta donde tienes tu control de tu mente. Y si tú pierdes tu mente, pierdes un papel, entra a esa la provocación. ¿Y qué hacen? Cuando entra a provocación, los guardianes no vienen a decir quién ha empezado y quién es la víctima, no. Los dos han castigo. Y han castigado a los dos. O sea, que quiere decir que como otro le da igual castigo, que le da exactamente igual, pero quieren que tú entres en agujero de castigo. ¿Sabes? Entonces, cuidado con eso. Y además puedes perder todos los privilegios que tengas. Porque la cáncer también vas ascendiendo de posición, pero si cometes alguna infracción, ese ascenso... Sí, te multas seis meses. Son seis meses más que tú no puedes pedir nada, nada de nada. Entonces, es una acumulación de los puntos. Una vez que hacen pequeñas tonterías, seis meses. Y otra vez, seis meses. O sea, van castigándote todo el rato así y no tienen nunca posibilidad. Mira, te tienen buena carne. De una tontería que tú haces, te pierden posibilidad de seis meses de carne. Entonces, nunca te van a evaluar de ahí. Oye, ¿los guardas allí van con porra, bastón, algo, o van desarmados? Sí, sí, van con porra, pero yo solamente sé que si hay que castigarte, te lo hacen. Por eso están educados y están preparados para eso. En Tailandia, tú tranquilos que los guardianes no tengan porra para comer. No es como aquí en porra España que está rico. Hoy le he hecho un artículo. Hoy le he hecho un artículo. Porra rico. Aquí los funcionarios no llevan armas ni llevan porras. Ah, no? Ahí sí. No tiene que ser con las manos, nada más. Y son muy rápidos, ¿eh? La porra va, bueno, pim, pam, pum. O sea, no tengas piedad porque es así. Hoy le he hecho un artículo de una mujer que tenía a su marido preso en Suratani. Y dice que allí les pegan con palos. O sea, los guardas con palos, con palos de madera. O sea, las porras serán de madera. Sí, 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 sí. Son palos de madera. Y aparte, otra cosa que tienen allí muy común es que a lo mejor a cada día o a dos veces al día llegan y te hacen un registro y te ponen pelotas. No, no, pelotas tienen que estar. Pelotas van a ver uno u otro. Vamos, cada uno va estudiando ya cómo tener pelotas cada uno. Porque la van a ver cada día o casi cada día. Cuando te hacen registro, te prohíben ni casoncillos, ni boxers, ni nada. Todo pelotas vivo. Es así, claro. Porque si no, ¿cómo van a registrar? Porque allí dicen que dentro de tu boxers o tu casoncillos meten algo. Entonces, para registrar tienen que estar completamente fuera de todo. Todo. O sea, van a ver nada en pelotas. Es que allí hay mucha, claro, cuando una persona que tiene una infección y no están tratando con tiempo, claro, van contagiando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay muchos presos que están haciendo sexo entre ellos. Porque como lleva tantos años, obviamente que lleva momentos de, mira, aunque no son gay, pero al final van a hacerlo. No le importan porque lo que necesita es tener esa necesidad de desahogarse de cualquier manera. Y dicen que están prohibidos dentro de la prisión haciendo sexo entre los presos. Pero sí, permiten que tiene que ir, por ejemplo, yo quiero hacer, ¿no? Con otro preso. Yo tengo que ir a decir a mi guardia, a mi jefe. Oye, yo quiero tener sexo con señor A. Tengo que decirlo. Y luego en guardia lo van a llamar. Señor A dice, ¿usted quiere tener sexo con señor B? Y los dos tienen que decir delante de guardia. Sí, queremos tener sexo. Entonces te van a dar en preservativo. Y te van a decir, haz donde quiera, pero no muy descarado. Pues como no hay sitio para hacerlo, te van a decir, tú intentas hacerlo, pero no tan descarado. Soy 5.000, hazlo donde quiera. Pero no me con 40, pero tú donde quieras, pero no muy descarado. Sí. A ver, haz la vuelta y no mire ahí. No, pero el problema es que mucha gente no van a decir en el guardia. Porque primero les da vergüenza, en segundo no quiere que sepas con quién tiene sexo. Entonces ellos tienen como calladito. Al tener calladito, ni tienen preservativo, ni tienen nada. Porque para tener sexo allí te van a regalar preservativo. Pero como ellos dicen, no, yo no quiero que sepas nada porque yo voy a tener sexo con ese señor, entre nosotros, como decir, entre los reos. Pero no dicen en guardia. Y luego ellos pagan dinero o hacen, ¿cómo se llama ese trato entre reos, no? Ellos suelen hacer donde tú tiendes la ropa. Porque tú lavas la ropa y el patio tiene la sábana, toalla y todo eso. Bueno, sábana, me ha pasado toallas. Entonces la toalla que te dio para dormir, la ponen allí como si fuese una cortina. Y entonces hay un vigilante. Entonces ese vigilante puede decir, venga, tu turno. Entonces entre ellos lo hacen. Entonces hay una cortina tapada para ser un poquito más discretito. Y cuando terminan, entra otro. Entonces el vigilante, entre ahí, lo cobra. O sea, lo que sea, cobra forma de... No me jodas que los guardias tienen que ver que hay una descompensación entre la gasolina y el número de preservativos. Por eso, estás diciendo. Luego no cuadra. Pero dicen que hay mucha gente que no quiere decir una guaria. No sé por qué. Yo creo que... ¿Y por qué no venden preservativos igual que venden vaselina? Preservativo es gratis. Dice que es gratis. Pero vaselina no es gratis. Bueno, pero que lo pongan a la venta para que no quiera decirlo. Yo qué sé. Es que cuando las cifras son las cifras, ¿no? Matemática pura. Diciendo en guaria ni se puede hacerlo, pero que no tan descarado. Buscando sitio discretito. Fíjate. Por eso hay gente que no pone en preservativo y la cogen en infección. ¿Entiendes? Y van sentando uno u otro y ya, boom. Es un problema. ¡Pues chicos! ¡No, compañeros! ¡Nos vemos pronto! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!